Bueno, ¿seguimos adelante, Sonia? Sí, hablamos de otro sector que tiene que ver con la educación, pero para eso lo sumamos a Guillermo Sisman. Guille. Tal cual, Sonia, Leo, ustedes saben que estamos atravesando una semana de conflicto, además de estatales y médicos que ustedes recién reflejaban, los docentes siguen adelante con su reclamo de paritaria abierta y el rechazo al bono que se está pagando esta semana de 3.000 pesos. Pero vamos a tratar de mensurar y cuantificar el impacto educativo de la cuarentena. Sabemos que producto de la pandemia los chicos no están yendo de manera presencial al colegio y tienen que aprender a distancia. Y esto tomó por sorpresa a docentes, alumnos y a los propios padres, a toda la comunidad educativa. Por primera vez un estudio releva el impacto que está teniendo. Traemos a colación el estudio del Observatorio Argentino por la Educación que integra, entre otros, Mariano Naradosky, que supo ser ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Atención con estos datos. El 40% de los alumnos de la primaria necesitó de la asistencia de uno de los padres para poder hacer la tarea escolar. El 40% necesitó esa tarea. Apenas el 5% dijo que resuelve por sí solo las consignas. Solamente el 5%. Es muy poco la cantidad de chicos que logran resolver por su cuenta la tarea que le mandan los docentes. Y en el caso de la asistencia escolar, lo que se notó es que la mayoría de los casos son las madres y no los padres quienes asisten a los chicos. Aquí siempre está en juego una línea muy delgada que uno pone en juego. ¿Hasta qué punto el padre y la madre puede ayudar al alumno a hacer la tarea y no la termina siendo el propio padre? Dar alguna sugerencia pedagógica, pero los propios padres a veces no tenemos las herramientas, la paciencia, la templanza para saber cómo ir orientando a los chicos. Porque nosotros ya terminamos el colegio, ¿no? Claro, es que uno puede amar la matemática. A mí me encanta la matemática y reconozco que sé, pero explicarle matemáticas a una línea de dos, de segundo grado, digo, me cuesta porque, claro, su cabecita tiene otra forma de ver, ¿no? No es tan abstracto todavía. Entonces, necesito una profesora que ayude a trasladar ese conocimiento. Que conduzcan los caminos, digamos. Por eso es que lo pedagógico es fundamental aquí, ¿no? De saber de qué manera se va transitando ese camino, ¿no? Porque uno recuerda lo que fueron los primeros años nuestros en el colegio, que el docente es fundamental en el aprendizaje, en el recorrido. Bueno, eso que menciona Sonia, agresada al Politécnico, seguramente le debe pasar a un ingeniero, a un experto en física, ¿no? Cuando ve que el chico no aprende ese conocimiento y que genera también un sentido de frustración del padre y del alumno. Esto por un lado, vamos a las horas de dedicación que los chicos le están hoy por hoy dando al sector educativo. El 52% dijo que son más de tres horas. El 10% más de seis horas. Tengan presente lo siguiente, una jornada escolar media no bajaba de las cinco horas, cuatro horas y media. Ahora estamos hablando entre el Zoom, entre la tarea, con lo cual se redujo notablemente la cantidad de horas para el sistema educativo. El 60% de los chicos que fue consultado respondió que recibe en tiempo y forma y con periodicidad. Siempre la respuesta de parte del docente. Y el 10% dijo que no tiene devolución. Ahora, la otra gran enseñanza que nos deja esta pandemia educativa es que hay una enorme brecha digital de conectividad. Esto lo venimos viendo en la provincia, pero a nivel federal también. ¿Qué genera? Que, por ejemplo, en sectores carenciados, populares, vulnerables, cuando el padre le da el teléfono o algún soporte tecnológico con sus propios datos de conectividad, ese padre en algún momento se queda sin conexión. Lo estaba viendo en algunos sitios especializados en educación que los docentes veían deserción escolar no porque los chicos no quieran aprender. Se quedan sin conexión a internet, sin 4G. Y eso en algunas barriadas se nota y mucho. Y también hay retrocesos en el aprendizaje. Uno lo nota en alumnos de cuarto, quinto grado que este año, en sexto, debieran estar avanzados y retroceden porque no han adquirido los contenidos de este año y han perdido parte de lo del año pasado. Y además la contención escolar. ¿Cuántas veces dijimos que el horario ampliado de la escuela tenía una función de contención fundamental? Eso obviamente hoy por hoy no se da. Por eso es tan importante este 2020 con esta modalidad semipresencial a la distancia y este impacto. Mucho retroceso en el contenido educativo de nuestros hijos. Bueno, es así, Guillem. Y está buenísimo poder ver esta encuesta que plasma muy bien. Lo que uno por ahí intuye que pasa, habla con otras mamás de otras escuelas, con amigos y es lo que más o menos uno ve que viene ocurriendo. Bueno, nos mantenemos en contacto. Con mucho gusto. Hasta mañana.